La situación entre Zajika, su hermano Kayak y la revelación de la grabación era tensa y delicada. Kayak estaba enojado y decepcionado al descubrir la verdad sobre su hermana, y cómo había amenazado a Ender con esa grabación. Zajika intentó explicar su perspectiva y justificar sus acciones, pero Kayak estaba profundamente perturbado por su comportamiento. Zajika sabía que la relación con su hermano estaba en un punto crítico, y que necesitaba hacer algo para intentar repararla. Decidió sincerarse y admitir que había cometido errores graves en su intento de proteger a Ender, aunque reconoció que lo hizo de una manera muy equivocada. Ella le explicó a Kayak que, en su desesperación por cuidar de Ender, y castigar a Yigit por su acto violento, había tomado decisiones impulsivas y equivocadas. Le pidió perdón por su comportamiento, y expresó su deseo genuino de trabajar en la reconstrucción de su relación. Kayak, aunque herido y molesto, era un hombre compasivo. Aunque necesitaba tiempo para procesar lo sucedido, consideró que la familia era importante. Aceptó escuchar a su hermana y decidir, con el tiempo, si podían comenzar a sanar y reconstruir su relación. Zajika sabía que había cometido errores graves, pero también estaba dispuesta a aprender de ellos y trabajar en cambiar. Esta situación fue un punto de inflexión para ella, y se comprometió a buscar ayuda para mejorar su relación con su hermano y corregir sus errores del pasado. Zajika, sintiéndose derrotada y sola después de que sus acciones fueran descubiertas, decidió pedir permiso a Alit para tomarse unos días fuera. Buscaba tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido, y cómo podría manejar la situación en el futuro. Aunque sus intenciones eran negativas, el rechazo de Kayak y la soledad la estaban afectando profundamente. Alit, a pesar de todo, entendió la gravedad de la situación, y accedió a darle unos días de permiso. Sabía que Zajika necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido con su hermano, y que también necesitaba cuidar su bienestar emocional. Durante esos días de permiso, Zajika reflexionó sobre su vida y sus elecciones. Se dio cuenta de que había dañado a muchas personas, incluida su propia familia, debido a su sed de venganza y manipulación. Comenzó a cuestionar sus acciones y a pensar en cómo podría cambiar y enmendar las cosas. Decidió buscar ayuda profesional para abordar sus problemas y trabajar en su comportamiento destructivo. Quería entender las raíces de su ira y resentimiento, y aprender a manejar sus emociones de una manera más saludable. Este fue un primer paso hacia la autorreflexión, y el deseo genuino de mejorar como persona. Con el tiempo, Zajika comenzó a enfrentar las consecuencias de sus acciones, y buscar formas de reparar los daños que había causado. Aunque el camino hacia la redención sería largo y difícil, estaba dispuesta a esforzarse y cambiar para construir relaciones más saludables en el futuro. Crear un plan para sacar a Leila de la compañía, y de Estambul era un momento crucial para Gildit, Ender, Kaner y Emir. Sabían que debían actuar con cautela, y precisión para asegurarse de que todo saliera según lo planeado. Ender compartió su idea para hacer que Leila se sintiera tan incómoda, y avergonzada en el entorno laboral que decidiera marcharse por sí misma. Esa sería una forma efectiva de que abandonara sus vidas, y la empresa sin tener que enfrentar conflictos mayores. Kaner y Emir comenzaron a ejecutar la primera parte del plan, siguiendo las instrucciones de Ender para crear situaciones incómodas y vergonzosas para Leila en la empresa. Trabajaron discretamente para que no se notara que era un plan premeditado. Mientras tanto, Gildit observaba todo desde lejos, asegurándose de que su comportamiento fuera natural y no levantara sospechas. Ella entendía la importancia de mantener la calma, y actuar como si todo ocurriera de forma casual. El plan se desarrolló con éxito, y Leila comenzó a sentirse cada vez más incómoda en la empresa. Ender, Kaner y Emir fueron hábiles en crear las situaciones que generaban la vergüenza deseada. Leila estaba desconcertada y afectada emocionalmente. En el momento adecuado, Gildit intervino de manera sutil para añadir un último toque que hiciera que Leila se sintiera aún más desorientada y avergonzada. El resultado fue tal como habían planeado, Leila tomó la decisión de renunciar y abandonar la empresa. Gildit, Ender, Kaner y Emir sintieron un alivio momentáneo al ver que el plan había funcionado, aunque sabían que aún tenían que lidiar con las posibles repercusiones, y enfrentar nuevos desafíos que vendrían con la partida de Leila. Ahora debían prepararse para lo que vendría después, y tomar decisiones sabias para el futuro de la empresa y sus vidas personales. Gigit se sentía preocupado y desanimado por la reacción de su padre, Callad. Sabía que su tía Zajika estaba en un momento muy difícil, y necesitaba apoyo de la familia. Sin embargo, entendía que a veces las relaciones estaban tan dañadas que era difícil encontrar una solución rápida. A pesar de la respuesta de su padre, Gigit decidió hablar con él nuevamente para expresarle su preocupación por Zajika. Le recordó que, a pesar de las dificultades, la familia era importante y que quizás, con el tiempo, podrían encontrar una manera de sanar las heridas. Callad, aunque aún mantenía su posición, apreció la insistencia de Gigit. La situación era complicada y llena de malentendidos. Leila, inocente de las intenciones maliciosas de los demás, se encontraba en una posición terriblemente difícil, humillada en público y sin entender por qué sus amigos habían actuado de esa manera. Mientras tanto, Ender, Kaner y Emir continuaban justificando sus acciones con la idea de que estaban enseñándole una lección a Leila. Sin embargo, estaban comenzando a darse cuenta de la gravedad de lo que habían hecho, y de cómo habían lastimado a alguien que no merecía ese trato. Por otro lado, Gildit persistía en su convicción de que Leila la había traicionado y no mostraba señales de querer perdonarla. Sus sentimientos de celos y desconfianza hacia Leila la mantenían firme en su decisión, aunque estaba claro que la situación no era tan simple como la veía. Alit, ajeno a la trama y confundido por lo que estaba sucediendo, intentaba comprender la situación y buscar la verdad. Quería asegurarse de que no estuviera siendo manipulado, y deseaba llegar a una conclusión basada en hechos y no en suposiciones. La relación entre todos estaba en un punto crítico, y se necesitaba una comunicación abierta y honesta para resolver los malentendidos, y encontrar una solución que fuera justa para todos. Leila merecía una explicación y la oportunidad de defenderse, mientras que Gildit necesitaba considerar la posibilidad de que sus sospechas pudieran estar equivocadas. El camino hacia la verdad y la reconciliación sería difícil, pero todos necesitaban enfrentar sus acciones, y tomar decisiones para sanar las relaciones, y encontrar una solución a este doloroso conflicto. Leila, abrumada por la humillación y confundida por las acusaciones, decidió hablar con Emir para intentar entender lo que estaba pasando. No podía comprender por qué Ender la acusaba de enviar esa fotografía. Emir le reveló que también estaba confundido, y que sospechaba que todo era parte de un plan para humillarla. En ese momento, Leila decidió llamar a Kayak para aclarar la situación. Kayak confirmó que había recibido la fotografía, pero le aseguró a Leila que no le había dado importancia, y que no pensaba que fuera de ella. Leila le juró que no fue quien envió esa imagen, y comenzó a conectar las piezas del rompecabezas, dándose cuenta de que probablemente fue Kaner quien la había enviado. La comprensión de que todo había sido una trampa para humillarla la llenó de tristeza y decepción. Sentía que había sido víctima de la crueldad, y la maldad de aquellos a quienes consideraba amigos. Se dio cuenta de que Ender, Kaner y Emir no eran las personas que pensaba que eran, y eso le hizo cuestionar su relación con ellos. A pesar del dolor que experimentaba, Leila se dio cuenta de que necesitaba mantenerse fuerte y de enfrentar esta situación con dignidad. Decidió que lo mejor era tomar distancia de esas personas y reevaluar sus relaciones. Era un momento de reflexión y autodescubrimiento, donde Leila tendría que tomar decisiones importantes sobre su vida, y con quien quería rodearse en el futuro, envió esa imagen, y comenzó a conectar las piezas del rompecabezas, dándose cuenta de que probablemente fue Kaner quien la había enviado. La comprensión de que todo había sido una trampa para humillarla la llenó de tristeza y decepción. Sentía que había sido víctima de la crueldad, y la maldad de aquellos a quienes consideraba amigos. Se dio cuenta de que Ender, Kaner y Emir no eran las personas que pensaba que eran, y eso le hizo cuestionar su relación con ellos. A pesar del dolor que experimentaba, Leila se dio cuenta de que necesitaba mantenerse fuerte y de enfrentar esta situación con dignidad. Decidió que lo mejor era tomar distancia de esas personas y reevaluar sus relaciones. Era un momento de reflexión y autodescubrimiento, donde Leila tendría que tomar decisiones importantes sobre su vida, y con quien quería rodearse en el futuro. Sentimiento, donde Leila tendría que tomar decisiones importantes sobre su vida, y con quien quería rodearse en el futuro. En el futuro.